hey what's up guys here are all chicas con otro vídeo ahora vamos a estar haciendo unos vídeos de unas aux beam lives que le vamos a estar poniendo a la truck ya sé que estaba liking para hacer un vídeo pero pues aquí está el vídeo que querían y pues ya le estamos haciendo un vídeo ahora vamos a estar poniendo unas luces aux beam son como de los blinkers ya le puse un lado que está en white y luego hacen blink y hacen blink orange pero le vamos a estar poniendo a este lado y le vamos a estar llevando un little tutorial para que sepan cómo se miran para que sepan cómo se miran y se fija que esta hace en blink orange pero pues están miren este estaban white y luego ya hacen blink y se hacen orange solo que le vamos a estar poniendo a este lado le vamos a estar quitando las original orange lights y le vamos a estar poniendo estas aux beam son estas las compren en el aux beam website son estas son white y luego hacen blink y se hacen orange solo vamos a estar poniendo eso y luego más a ratito también le vamos a estar tinting estas lights que compramos son unas nuevas luces nomás que no les enseño un vídeo poniéndolas pero puestos estas son las luces son las luces la moto tinting con un vht con un vht tinting spray algo de esos que venden en el auto zone y la van a estar poniendo un 2k clear coat se les van a estar enseñando eso en este vídeo y pues stay tuned y ahorita les vamos a estar enseñando cuando estamos quitando todo ya saben como si han visto mis otros vídeos ya saben que le quitamos esto le quitamos las luces y le quitamos el grill y así ya puedes accesar todo la de acá atrás le quita la luz y también para esas luces vas a tener que necesitar necesitar para esas luces vas a necesitar un un relay y también vamos a enseñar como ponen los relays porque si no le ponen el relay o no sé cómo se llama, se llama relay si no necesito el Mac pues le dice en los comments pero se llama que es el relay y si lo ponen ya no hace blink fest por eso se lo tienen que poner si no se lo ponen puede hacer blink fest y ya se lo ponen no sé si me entendieron verdad pero si le ponen el relay ya no ya no hace blink fest y si no lo ponen ya ya no si no lo ponen hace blink fest algo sí pero pues si ustedes me entienden más o menos entonces vamos a estar poniendo eso y pues le vamos a estar quitando el grill y la tapita y las luces pues ya hablé mucho y pues vamos a straight si si ya a la chingada to a point entonces ahí te voy a hacer lo que hicimos miren vamos a estar explicando sobre estos relays le ponen el una línea al blinker a usted blue con white y luego el otro la otra línea lo ponen con dos tierras del mismo foco y luego igual del otro lado una línea con el blue en white y la otra línea con los two blacks más que los billy no lo jalen tanto de la de la línea esta si no se rompen pero estos se conectan aquí para que no 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 se rompen y me lo insoma para que miren como se mira y cuando se conectan aquí para que no se conectan aquí para que no se conectaran ahí ya nomás le vamos a estar poniendo los relays estos se los vamos a estar pegando aquí en un ladito para que no estén todos sueltos y vamos a estar amarrando los focos vamos a estar poniendo todo el río y todo ya y luego ya les enseñamos cómo se mira todo completed las luces ya puestas y todo ya nomás le vamos a estar pegando el relay lo vamos a amarrar y ya le enseñamos el finish agarramos los relays y ya le hicimos los focos ya nomás nos falta el gruelo y el de arriba para que miren los focos miren ahí se miran están blancos eso es lo que le digo para que blinquen slow para que hagan blink slow necesitan los relays so si no los ponen van a estar blinking los dos así en fast necesitan blinken slow porque tienen los relays pero pues así quedan cuando o sea si se miran nomás los white y acá no están los blinkers puestos o sea ahorita ya nomás vamos a ponerle los focos vamos a ponerle el gruelo y lo de arriba y ya les enseñamos más noche cómo se miran las luces la de acá y la de acá o sea si es como quedaron las luces las luces de atrás en aquel vamos a estar haciendo mañana y vamos a estar ayudando a comprar el clear coat también so stay tuned para que miren lo de las luces de atrás y pues las de al frente ya están ahorita ya nomás vamos a estar poniendo el grill y las el este de arriba estos dos y luego ya más noche les enseñamos cómo se miran en la noche y por las de atrás pues como les dije que vamos a hacer mañana eso les recomiendo mucho estas luces se miran mucho mejor porque ya le haces el orange delete del foco del foco no fue la de en voz que del foco y del de la luz y de la luz la octubing so ya les estilé todo lo orange fornan y pues ya se miran mucho mejor la troca y y y y y y Ahi esta mira, asi es como quedo Si todos no saben que son las luces, las luces son las aux beams, son un blinker, algo asi le ponen y ya salen, son las blinkers que hacen que estan white y luego se hacen orange y van a necesitar 2 packs de esos porque no mas vienen 2 en un pack y tambien van a tener que comprar los relays y los relays vienen 2 en un pack van a tener que comprar 2, son 4, 2 lights y 2 de los relays y ya pues si ya quedan asi, ya se los pusimos y todo, se mira mejor y ya el de la chin pues ya mañana vamos a comprar solo el clear coat y ya lo pintamos con el VHT y ya con el clear coat y unas varias pasadas del clear coat y ya quedan, so Si si ya a la chingada So pues todo para ahora y para lo miramos mañana Next day So este es el next day, pues vamos a estar quitando las luces, la de este lado y la de este lado, la vamos a estar quitando para poder hacer tin y que no se haga over spray toda la troca, se la vamos a estar quitando y eso es lo que vamos a estar quitando, y lo que vamos a estar quitando, vamos a estar quitando y ya tenemos el night sheet para poder hacer tin y este es el clear coat, este lo pueden conseguir en el out zone o en el O'Reilly si acaso donde están lo tienen y si no, este también lo tenemos que seguir pero es una paint store, esto también y los cutters, esto es solo que le vamos a estar quitando para poder decir estos oye esta la vamos a estar quitando esto los boats y vamos a estar quitando el foco para pegarse mucho y vamos a quitarlas ya le quitamos las luces y las estamos lijando con una tal en 200 una grid para que pesquen bien con esta le echan poquita de agua la hacen como un wet sand y luego ya la secan muy bien para que no se le haga nada y le echan este VHD y luego ya que se seque ese tantito le echan el clear coat so ahorita ya nomas le enseñamos los steps y todo y asi va quedando así miran blurry pero ya cuando le echan el clear coat ya se miran clear pero pues ahorita ya que leemos las pasadas con eso la batisteando cuantos coats le echamos pues tambien depende cuantos coats quieras que tanto lo quieras pero a lo mejor yo le doy como unos 4 o 3 no se cuanto le voy a dar pero por ahorita miran cuando cuando le estoy pintando ah 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 o así quedaron las cuatro pasadas y luego mañana la vamos a dejar porque está como mucho aire no esperar hasta mañana y luego a que se sequen le vamos a dar otra pasadita con el wet sand de A1200 para que se le quite toda la tierrita y todo y si mañana se mejora el día le ponemos con el clear coat ya para que queden bien, yo creo que es todo por ahora y ya nos mira mañana cuando ya estén listas y le enseñamos cuántas pasadas de clear coat también vamos a mirar mañana y 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